con nuestra actividad de esta noche. Ya en la presentación aparece, ¿sí se ve la presentación? Claro, gracias. Bien, el Código Procesal Penal, a partir del artículo 297, en capítulo 3º, regula los actos introductorios. Y si bien el Código Procesal Penal no regula qué son los actos introductorios, pues vamos a ponerles dos definiciones de qué constituyen los actos introductorios. Pero previamente, pues es necesario indicar que la legislación le denomina actos introductorios porque son aquellos que permiten el inicio, que son los que viabilizan, son los que permiten que el proceso penal se materialice o que el proceso penal se active y nazca la vida jurídica. Es decir, que son los instrumentos, las formas, las maneras de cómo iniciar un proceso penal. Independientemente, pues, de que exista la comisión de un hecho delictivo, pero puede ser que ese hecho delictivo no sea puesto en conocimiento de una autoridad para que se proceda a la investigación y a la persecución penal. Por lo tanto, entonces, si ese hecho delictivo es puesto en conocimiento de la autoridad competente, pues definitivamente ahí el proceso penal se inicia, se desarrolla, etcétera, etcétera. Y, pues, los actos introductorios, ¿se me está escuchando? Sí, licenciado, fuerte y claro. Sí, licenciado. Y alguien me dice ahí que no me escucha. Mejor apago la cámara, así no nos causa ninguna interferencia. Bien, les decía que los actos introductorios, como lo señalan las definiciones que vamos a apreciar en un momentito, se refieren a que se dice que son los medios legales que tienen las personas jurídicas, individuales y colectivas para iniciar un proceso penal. Es decir, que todas aquellas formas que un sujeto procesal o la víctima de un hecho delictivo formula ante una autoridad competente, pues básicamente es un acto introductorio, porque es un instrumento, es una forma, es un medio que la ley ha puesto a disposición de las personas, tanto jurídicas, individuales como colectivas, para que se inicie un proceso penal, para que se proceda a investigar la comisión de un hecho delictivo por parte de la institución responsable. Y también se dice que, digamos, ¿por qué son medios legales? Es sencillamente porque están plasmados, están regulados en la ley, en este caso en el Código Procesal Penal, y que los mismos pueden ser promovidos, planteados, formulados por las personas que hayan sido víctimas de la comisión de un delito, para que se proceda a la investigación penal. Y también recordemos que la comisión de un hecho delictivo no solo puede afectar a la persona humana, sino también puede afectar a personas jurídicas colectivas, como sociedades, fundaciones, cooperativas, asociaciones, etcétera, etcétera. Pues puede darse el caso que una empresa pueda ser afectada en sus derechos o cometerse hechos delictivos en su contra. Y por supuesto, actuarán a través de sus representantes legales, a través de sus gerentes, de sus directores, poniendo en conocimiento de la autoridad la comisión de ese hecho delictivo. Y también se dice que son las acciones jurídico-procesales que dan inicio al proceso penal. Y son acciones jurídico-procesales sencillamente porque la persona víctima o agraviada, al ser víctima de un hecho delictivo, acciona ante un órgano jurisdiccional o ante una autoridad competente. Y no es cualquier acción, sino que es una acción estrictamente, digamos, de conformidad con la ley. Porque la ley le da ese derecho, la ley le da esa facultad de promover un acto introductorio para poner en conocimiento de la autoridad la comisión de un hecho delictivo, con la finalidad de que se inicie el proceso penal o la investigación. ¿Y cuáles son las formas que el Código Procesal Penal establece para dar inicio a un proceso penal? En primer lugar, encontramos la denuncia. Que la denuncia, pues el Código Procesal Penal no la define, no indica, no establece qué debemos entender por una denuncia. Sin embargo, pues en la presentación establecemos dos definiciones tan simples de cómo podemos nosotros conseguir una denuncia. Y la, se dice que es un acto procesal por medio del cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente un hecho que reviste características de delito de acción pública o falta. Luego se dice que es la comunicación verbal o escrita que hace una persona a la autoridad competente sobre hechos delictivos de acción pública o falta. Si pudiera apoyarnos con la lectura del artículo 297, Ashley y Amilet, por favor. Ahorita, licenciado. Gracias. Artículo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al ministerio público o al tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así los requieran. Muchas gracias. Bien. El artículo 297 obligató a cualquier ciudadano, a cualquier persona, y dice cualquier persona que... Licenciado, se le está entrecortando el audio, disculpa. No se escucha, perdónenle. Sí, licenciado, no se escucha. Permítame un momentito, vamos a verificar. Gracias. 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 ¿Me escuchan ahorita? Fuerte y claro. Sí, licenciado. Ahora sí, licenciado. Bien. Les decía que el artículo 197 impone la obligación que cualquier ciudadano debe comunicar por escrito oralmente a la policía, al Ministerio Público o al Tribunal, el conocimiento que tuviera acerca de comisión y un delito de acción pública. Es decir, que no necesariamente tiene que ser la víctima, el afectado, el agraviado quien debe promover la denuncia, sino cualquier persona que tenga conocimiento de un delito de acción pública. Y realmente el legislador plasmó esto porque en aras de mantener la armonía, la paz, la certeza jurídica, el resguardo de los derechos vulnerados a una persona que es víctima de la comisión de un hecho directivo. Es decir, que la exigencia no va encaminada únicamente a que el agraviado promueva su denuncia, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de ese hecho directivo de acción pública, debe denunciar. ¿Y qué ocurre si una persona que presencia o tiene conocimiento de un hecho directivo de acción pública no lo hace de conocimiento de la autoridad competente? Es decir, al Ministerio Público, la Policía o Tribunal o Juez, ¿será que incurre en responsabilidad penal esta persona al no denunciar? Sí, licenciado. Sí, licenciado, incurre en complicidad. Concluirse en publicidad. ¿Qué piensan los demás? Omisión, licenciado. Omisión, vaya omisión. Alex Romario, ¿qué piensan? Yo pienso que la omisión también, licenciado. Ya. Ayla y Amilet, ¿qué piensan? Yo pienso que también omisión, licenciado. Aunque en algunos casos creo que no sería obligatorio que emitieran la denuncia. Sí, vamos a ver los casos de excepción en un momentito. Tiene razón. Carlos Arriola, Varías. ¿Será que hay responsabilidad penal si un ciudadano que presencia a la comisión de un hecho delictivo no lo denuncia, de hecho delictivo de acción pública? Dependiendo del caso, creo que sí, licenciado, si puede denunciarlo y no lo hace, pues podría existir delito de omisión de auxilio. No estoy mal. Ya. ¿Será que es omisión de auxilio? Ah, no, no, perdón, eso es cuando uno tiene el deber de ayudar. De auxiliar a la denuncia. No, pero sí recuerdo que hay un artículo que habla sobre la responsabilidad. ¿Será que el Código Penal regula algún delito al respecto? El 156. ¿Perdón? El 156, licenciado. ¿Qué dice el 156? Dice, quien encontrado perdido o desamparado a un menor de 10 años, ahí hay dos puntos, punto y coma, a una persona herida, inválida o amenazada inmediatamente de peligro. Omitir y prestarle el auxilio necesario según las circunstancias cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 que tales. Ajá. Sí, pero ¿será que ahí se da? Por supuesto, ahí se da, pero básicamente cuando es una omisión de auxilio. Quiero decir, quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona válida, etcétera, o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle auxilio. ¿Ya? Pero ahí básicamente se refiere a la prestación de auxilio en los casos que establece el 156. El conocimiento de la Comisión de Delito de Acción Pública que se cometió o se está cometiendo un delito de acción pública, cualquiera que sea, siempre y cuando revista características de acción pública y no lo denuncia, ¿será que el cuyo penal tipifica algún delito por esa omisión? Astrid Martínez Ramírez, José Manuel Ruano dice artículo 18, comisión por omisión. Sí hay una omisión definitivamente, pero ¿será que hay un tipo penal específico que se refiera a esa omisión? Vean el artículo 457 del Código Penal y que alguien, por favor, le dé lectura. Con mucho gusto lo leo, licenciado. Gracias, Jaime. Artículo 457, omisión de denuncia. El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviera conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiera, a retardare, hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Es, en igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejaré de denunciar. Gracias, Jaime. Bien, como ustedes pueden ver, el artículo 457 sí tipifica esa omisión. Y, sobre todo, la segunda parte, el segundo párrafo del artículo, dice, en igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejaré de denunciar. Incurre, entonces, en omisión de denuncia. Elmer, sí, Elmer. Sí, licenciado, yo antes de que usted solicitara la lectura de ese artículo, yo lo estaba leyendo y, obviamente, sí dice que el funcionario o particular que se viera obligado. Pero, por ejemplo, hay particulares, que es el tema en este caso, que conocen de delitos, pero obligados legalmente, ¿en qué sentido podría ser? Porque yo puedo ser testigo de que asaltaron a alguien, pero eso no me hace legalmente responsable. Pregunta. Sí, pero mire lo que dice el artículo 297. Cualquier persona deberá, ¿será que ahí le está imponiendo una obligación o no? Ah, sí, ahí sí ya es más concreto. Y si la autoridad se da cuenta que yo no quise denunciar, a pesar de que me di cuenta del hecho, pues, definitivamente sí hay responsabilidad. Muy bien, gracias, Lec. Sí, lo que ocurre en la práctica y en la realidad es que nosotros, aunque veamos la convención de un hecho delictivo, no denunciamos. Por miedo, por amenaza, a que si denunciamos, pues, lo probable, como la situación actual y lamentablemente y tristemente el país está viviendo, puede ser que si la persona, el imputado, la familia del imputado, se entera quién lo denunció, es probable que la gente en contra de su vida, en integridad física, y no solo del denunciante, sino de su familia. Y sobre todo si son, los imputados son de crimen organizado, ejemplo, como dice Floridalma, extorsiones, secuestros, drogas, etc. Es decir, por temor, se vive una cultura de temor y de silencio, que es preferible callar y no arriesgarse. Y eso, pues, lamentablemente por las situaciones que vive el país. Pero la ley sí impone esa obligación, que cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga conocimiento, dice, tenga conocimiento. Es decir, no necesariamente que presencie la condición del hecho delictivo, sino que tenga conocimiento cualquier otro medio, forma. ¿Ya? Entonces, sin embargo, pues, hay razones por las cuales una persona se abstiene de denunciar. Por esas razones a que yo hacía referencia u otras que puedan darse. Bien, la denuncia de acuerdo al artículo 297 se puede presentar escrita o verbalmente. La ley permite que sea en forma escrita o verbal, que son las formas de presentar una denuncia de acuerdo al artículo 297. Y también el segundo párrafo del artículo 297 señala, el denunciante deberá ser identificado. Más que todo esto, esta obligación que establece el código y el artículo referido es para evitar las denuncias falsas. Porque puede ocurrir que se presenten denuncias falsas contra personas que solo se les pretende perjudicar o se les presente dañar en su dignidad, en su decoro, etc. Entonces, se pretende evitar ese tipo de situaciones. Y realmente hay excepciones. Porque la ley, sobre todo la ley de narcoactividad, la ley contra la narcoactividad y la ley contra la delincuencia organizada, hacen excepciones que en algunas denuncias el denunciante no, por temor a su vida, a integridad física, por el tipo del delito y por tratarse de organización criminal nacional o internacional, pues puede hacerse denuncias anónimas. Es más, la policía hasta tiene un call center donde se pueden hacer denuncias anónimas. Pero como en casos muy excepcionales, como por ejemplo el narcotráfico, que si una persona se da cuenta que en un lugar están haciendo transacciones de drogas, están o están introduciendo droga en una bodega, una residencia, pues puede llamar a ese número y denunciar sin necesidad de posicionar su nombre. Y datos personales para evitar, pues que, digamos, un riesgo inminente y grave contra su persona o su familia. Solo en esos casos, pues se permite que haya denuncias anónimas. Bien, y también el código, digamos, el código procesal penal en el artículo que estamos haciendo alusión, señala que la denuncia se puede presentar ante la Policía Nacional, ante el Ministerio Público o juez o tribunal. Y también la ley, como decía hace un momentito, hay ley Yamilet, que hay casos o circunstancias en las cuales la denuncia es obligatoria y también casos en los cuales la denuncia no es obligatoria. Sin embargo, ahí pareciera que hay una contradicción entre la ley y en estos artículos. Sí, José Bravo. Buenas noches, Lick. Al referirnos a la autoridad de quien se presenta la denuncia, ¿una persona puede denunciarla? ¿Tiene que ser un tribunal competente o cualquier tribunal? No, tiene que ser un tribunal penal. Sí, sí, me refiero al ámbito penal, pero ¿a cualquier tribunal? Sí, podría, en casos de emergencia o en casos de que no hubiese, póngale que el delito es competencia de un juez de primera instancia, pero en ese lugar no hay juez de primera instancia, solo juez de paz penal, se puede presentar ante el juez penal, el paz penal, y éste inmediatamente remitirlo al juez competente. Sí, pues, ok. Muchísimas gracias, Lick. En la ciudad de Guatemala hay una oficina, digamos, la, creo que se llama Centro de Servicios Auxiliares en Justicia Penal. Ahí se presenta, si se presenta ante un tribunal, pues, o ante un juez, será ahí, ante el orden oficial, será ahí ante esa oficina, y ya esa oficina la, pero más que todo eso se refiere a querellas. Pero, si se diera el caso que se presente ante un juez, pues, el juez inmediatamente remitirlo al Ministerio Público para que proceda la investigación. Ok, Lick, muchísimas gracias. Pero sí, tiene que ser ante un juez en materia penal, porque usted no podría presentar, podría hacerlo, y, digamos, por desconocimiento, ignorancia, o qué sé yo, se presentara una denuncia de un hecho delictivo ante un juez de primera instancia civil, o ante un juez de familia, ante un juez laboral. Obviamente, ellos no son competentes, pues. Sí, pues, sí, surgía, surgía mi duda, porque ya sabemos. Hace unos días. Perdón, no lo escucho. Surgía mi duda, porque hace unos días andaba por un juzgado, y una muchacha llegó y le dijo que se podía ir a poner una denuncia ante el tribunal, y la de seguridad le dijo que no, que ya no se tomaban denuncias ahí, y que fuera a la policía. Ya. La verdad es que, sí, digamos, generalmente, generalmente es ante la policía o el Ministerio Público, pero la ley es amplia en ese sentido, con el objeto de que el ciudadano tenga acceso a la justicia, también permite que sea ante un juez o tribunal, que sea legalmente, sí, debe un juez recibirla. Ya. Y remitirla inmediatamente al Ministerio Público. Pero, en la práctica, generalmente, es ante la policía o Ministerio Público. Excepcionalmente, como usted decía, en ese caso, pues, podía, se dio esa situación que una persona quería promover la denuncia ante un juez, pero tendría que ser un juez penal. Bien. Dice que si estábamos ante un juez penal, porque, según yo entiendo, si había jueces de paz penal, había uno de sentencia, y habían de ejecución. Ajá. Pero si le mandaron a la policía. Sí, y generalmente, eso es lo que ocurre, que los jueces, tal vez no al juez directamente, sino que ahí fue, en ese caso, la gente de la policía, que, por desconocimiento, por supuesto, porque si conociera, obtuviera ella conocimiento que sí es viable legalmente promover una denuncia ante el juez, pues, debió haberle dicho, sí, puede hacerlo, acuda, etcétera. Sí, pues, me queda muy claro, muy fino y muy amable. A servirle. Bien. Hay casos en los cuales la ley específicamente, no obstante que el artículo 297 establece la obligatoriedad, el artículo 298 se refiere concretamente a circunstancias especiales, en donde es obligación presentar la denuncia. Roberto Alexander, Robert, nos puede apoyar con la lectura del artículo 298, por favor. ¿De qué código licenciado? Del código procesal penal. 298. 298. ¿Me escucha? Lo tengo a la mano, licenciado. Por favor. Disculpe, que tenía mi micrófono apagado, perdón. Dice, 298, denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. Número al primero, los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Número al dos, quien ejerza el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción específica en el inciso anterior y el numeral tres, quien por disposición de la ley de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución entre entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrón o patrimonio, puesto bajo su cargo o control siempre que conozcan el hecho con motivo de ejercicio de sus funciones. En todos estos casos de denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente del hecho. Gracias, Robert. Bien, entonces aquí prácticamente este artículo está dedicado a funcionarios y empleados públicos, a profesionales y a personas que tengan bajo su mando dirección o autoridad una institución. En el primer supuesto, dicen los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho de ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Por ejemplo, imaginémonos que la Contraloría de Cuentas está realizando una auditoría en una alcaldía, en un ministerio o cualquier otra institución pública. Y luego de la revisión correspondiente, los auditores determinan que alguno de los empleados o funcionarios o el alcalde, consejo municipal o el ministro o viceministro posiblemente haya incurrido en la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, al manejar fondos públicos puede ser una malversación, un peculado, un fraude. Si ellos determinan la posible comisión de estos hechos delictivos, están obligados a denunciarlo al ministerio público. Porque están conociendo la posible comisión de un hecho delictivo en el ejercicio de su cargo de la función que están desempeñando, es decir, a raíz de la auditoría que realizaron. Y eso es muy común. Mucha vez la Contraloría General de Cuentas presenta generalmente varias denuncias contra alcaldes, contra ministros, contra directores, etcétera, de instituciones públicas, porque al realizar esa auditoría pues ellos detectan o establecen que posiblemente hay comisión de delito y están obligados a denunciar. Sin embargo, la ley dice, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto, es decir, sí, digamos, hay información que no debe divulgarse, que no puede denunciarse y con esa condición, con ese requisito se dice que no se puede denunciar porque hay que guardar el secreto. Sin embargo, la ley dice que si se da esa situación pues no hay obligación de denunciar. ¿Y qué pasaría si existiendo una, digamos, la condición de guardar el secreto se denuncia? Digamos, el auditor de la Contraloría denuncia, no obstante, a ver esa condición de guardar secreto y no denunciar. ¿Será que este auditor o este empleado o funcionario de la Contraloría cometerá algún delito al denunciarlo? ¿Qué piensan? ¿Podría ser revelación de secreto profesional? ¿Podría ser? Revelación de secreto profesional. ¿Y qué artículo se referirá del Código Penal a eso? Eso es lo que estoy buscando. Bien, ¿qué piensan los demás? Nick, disculpe, ¿incubrimiento propio? Incubrimiento no, porque ahí ya se dio, digamos, el descubrimiento básicamente tiene vigencia cuando la persona interviene o participa ya posterior a la comisión del hecho delictivo. ¿Sí, Emilia? Yo pienso que no incurriría en delito porque en el artículo 223 del Código Penal dice revelación de secreto profesional, pero aquí dice quién sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio o empleo, profesión o arte. Sí, es aplicable a los profesionales, revelación de secreto profesional, relativamente, pero es más específico el artículo 422, veamos el artículo 422 del Código Penal y si alguien le puede dar lectura, por favor. Yo ya lo tengo, leo. Por favor, lea. Artículo 422, revelación de secretos, comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleo público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con presión de 1 a 3 años y multa de 5 mil a 20 mil quexales e inhabilitación especial. Correcto. Sí, algunos códigos penales todavía no están reformados, ¿ya? Y realmente aquí, digamos, en este caso en el numeral 1 del artículo 298 es aplicable básicamente el artículo 422 porque dice es más que todo dirigido a funcionarios y empleados públicos, ¿ya? Si, digamos, hay revelación del secreto, pues, sí incurre en responsabilidad penal y, pues, en este caso sería el delito de revelación del secreto. el artículo 223 que vamos a analizar en un momentito, pues, sí tiene relación, pero más que todo es en cuanto a profesionales, por eso se denomina el tipo penal revelación de secreto profesional, porque es prácticamente en el que incurre un profesional, como vamos a analizar en un momento. en cambio, el artículo 422 se refiere al funcionario o empleado público, ¿ya? Y que dice revelar y facilitar la revelación de hechos, actuaciones, documentos de los que tengan conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. por ejemplo, en el artículo 67 de la ley de acceso a la información pública, hay, digamos, información que de acuerdo a esa ley y también de acuerdo a la Constitución no son públicos y que no pueden revelarse, que son bajo reserva o son confidenciales. Y si, digamos, un funcionario o empleado público revela esa información que de conformidad con la ley se dice que es confidencial, que es reservada, que no puede ser pública ni revelada, ahí hay una responsabilidad penal y que sería en revelación de secreto. ¿Ya? Y también el artículo 17 de la ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia. El artículo 17 se refiere a reserva porque hay información que procesales como testigos protegidos, colaboradores eficaces que revelan información y que la dan bajo secreto, pues, si esa ya confidencialidad, secretividad es vulnerada por el empleado o funcionario, pues, incurre en responsabilidad penal de revelación de secreto. En cuanto al numeral tercero, dice, el segundo, perdón, quienes ejercen el arte de curar y conozcan el hecho o ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o integridad corporal de las personas, su presión es que aquí aquí si se aplica el artículo 223 a que hacía referencia a Yamilet y ella ya le dio lectura, pero por favor, si es amable Yamilet, dale lectura nuevamente. artículo 223 revelación de secreto profesional quien si justa causa revelare o empleare un provecho propio ajeno un secreto del que sea enterado por razón de su estado oficio empleo profesión o arte sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio será sancionado con prisión de seis meses a dos años o multa de cien a un mil quetzales gracias pues aquí como ustedes pueden apreciar pues es más que todo dirigido a profesionales quien ingresa digamos en provecho dice secreto del que se ha enterado por razón de su estado oficio empleo profesión o arte un ejemplo de ello es digamos cuando no sé si ustedes se han percatado que en los hospitales públicos siempre hay una delegación de la policía nacional y en este caso la policía o los médicos de turno etcétera imaginémonos que en un hospital en el que llega una persona herida con arma de fuego y que está en capacidad de va consciente y puede dar información pues el policía le puede recibir la información preguntarle qué le pasó dónde fue herido etcétera etcétera y de la policía y de la policía o la policía a la que pertenece para que ésta lo transmita traslade al ministerio público para que se inicie la investigación o bien o bien el médico de turno o los médicos que atienden al paciente al herido al lesionado y ellos tienen la obligación de hacer el conocimiento que atendieron clínicamente a una persona que ingresó a el día tal a tal hora por herida de arma de fuego y que si como les decía si está consciente y en condiciones de informar pues dirá quién le efectuó las lesiones por arma de fuego y toda esa información se debe trasladar al ministerio público o a la policía para que se inicie la investigación y el proceso penal entonces si no se hace pues también tanto los profesionales como como dice la ley cualquier persona en ese sentido no cualquier persona sino persona que por razón de oficio empleo profesión o arte no hace la denuncia pues si también incurre en responsabilidad penal en el delito de revelación de secreto profesional salvo bueno aquí si denunciara y aquí lo importante dice quien sin justa causa o sea el supuesto que la ley exige es sin justa causa si entendemos lo contrario si hay una justa causa para revelar ese secreto entonces no habría responsabilidad penal así se entiende o así se interpreta el contenido del artículo 223 porque dice quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de estado oficio etcétera secreto se entiende que no tendría responsabilidad penal porque la ley el artículo 123 claramente dice sin justa causa si hay una causa justa pues definitivamente no si hay revelación no habría responsabilidad penal entonces imaginémonos que se inició proceso penal contra una persona quien se le imputa un delito de homicidio o asesinato sin embargo llega a la persona ante un juez o ante el fiscal o ante el abogado defensor y le dice mire realmente el que le dio muerte a la persona fui yo no fue la persona que está siendo sindicada o procesada yo fui y le acredito al ministerio o al juez o al abogado que en efecto ella fue quien cometió el hecho delictivo que no solo lo manifiesta sino que porque cualquier persona puede manifestar con el propósito de desligar de responsabilidad penal a otra pero si aparte de señalar que si ella fue o él fue y que hay evidencia de que él fue pues ahí hay una causa justa ya porque entonces el ministerio público no tendría por qué mantener ese secreto porque se está juzgando a una persona que no participó en la comisión de un hecho delictivo ya entonces ahí hay una causa justa y pues se puede revelar ese secreto si se dio que esa persona ha llegado con el fiscal o con el juez o con el abogado le diga mire yo le estoy diciendo la verdad pero con la condición de que esté no no revele mi secreto verdad entonces y lo mismo puede ocurrir también con un ministro religioso con un sacerdote un pastor que alguien le confiese que cometió el hecho delictivo y que lo está haciendo bajo secreto profesional pero que realmente la persona que está siendo sindicada de ese hecho pues es inocente pues ahí hay una causa justa y podría revelarse sin ocurrir en responsabilidad penal ahora si digamos no hay causa justa y se hace la revelación del secreto pues ahí sí hay responsabilidad penal bien y luego el último párrafo el último por ejemplo un ministro un director un responsable un funcionario un empleado público responsable de una institución que tiene la obligación de resguardar a esa institución si contra esa institución o el patrimonio de esa institución se comete un hecho delictivo pues también tiene la obligación de denunciar y básicamente el último párrafo del artículo 298 también señala algo importante y dice en todos estos actos la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge de los partícipes agraviados y testigos perdón de ascendientes descendientes o hermanos o del conviviente de hecho si el hecho punible fue cometido por el cónyuge los ascendientes padres abuelos descendientes hijos nietos tatarañetos descendientes o hermanos o conviviente de hecho pues la ley es una excepción ahí y que no se debe no hay obligación de denunciar ya y esto pues amparados en el artículo de la constitución y del código penal que dice que no hay obligación de denunciar contra sí mismo ni contra parientes dentro del grado de ley bien elementos de la denuncia la denuncia es una declaración de conocimiento de uno o más hechos delictivos se realiza ante autoridad competente ya vimos ante quienes puede hacerse cualquier persona haya o no presenciado el hecho delictivo y el denunciante no queda vinculado al procedimiento esta digamos es en cuanto lo relativo a la denuncia ahora veamos el que requisitos exige el código procesal penal al momento de presentar una denuncia por escrito más que todo por escrito aunque la ley permite que también sea en forma verbal alguien que por favor lectura el artículo 299 artículo 299 contenido la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes agraviados y testigos elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos muchas gracias estos son los requisitos mínimos que la ley exige al momento de promover de plantear una denuncia por escrito en cuanto a las denuncias verbales pues si bien es cierto hay que cumplir también con los requisitos pero hay es más factible porque generalmente tanto en el ministerio público como en la policía hay formatos ya elaborados y que solo se llenan los campos necesarios al momento de presentar una denuncia verbal en alguna pregunta o duda en relación al tema de la denuncia bien en virtud de no existir entonces corresponde ver o analizar como segundo acto introductorio la querella el código procesal penal únicamente le dedica dos artículos a la querella el artículo 302 y 303 sin embargo no se define qué es la querella sin embargo se establece que la querella es un acto procesal mediante la cual se hace una declaración de voluntad poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional competente la comisión un hecho delictivo de acción pública o privada solicitando la investigación correspondiente Mauricio nos puede dar la lectura al artículo 302 como hecho Solic artículo 302 querella la querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener número 1 nombre ese apellido del creyente y en su caso el de su representado número 2 su residencia número 3 la cita del documento con que acredita su identidad número 4 en el caso de entes colectivos el documento que justifique la personería número 5 el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones número 6 un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes víctimas y testigos número 7 elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas y número 8 la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentra si faltara alguno de esos requisitos el juez sin perjuicio de darle trámite inmediato señalará un plazo para su cumplimiento vencido el mismo si fuese un requisito indispensable el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado salvo que se trate de un delito público en cuyo caso procederá como en la denuncia muchas gracias pues bien el artículo 302 señala cuáles son los requisitos para promover o presentar una querella y también el artículo 302 señala que la querella sólo puede presentarse por escrito y que además sólo se puede presentar ante el juez de primera instancia penal contra el orden de la investigación aunque aquí en la ciudad de Guatemala existe el servicio de auxiliares de administración de justicia en materia penal y es ahí donde se presenta y esta oficina se encarga de distribuir equitativamente las quereas a los distintos juzgados de primera instancia penal que existen en la ciudad de Guatemala pero la ley dice que es ante juez ya y no puede presentarse ante el ministerio público ni ante la policía sólo ante pues y aquí pues se ha cuestionado mucho esto porque digamos que la ley no permita que una querella no se pueda presentar ante el ministerio público cuando sería lo más directo y más rápido presentarla ante el ministerio público porque al final si se presentan servicios auxiliares de administración de justicia en materia penal y luego se distribuye a un juez instancia penal y el juez lo que hace es analizar la querella y si está de acuerdo a la ley remitirla al ministerio público para que inicie la investigación ahí obviamente pues se pierde tiempo etcétera etcétera entonces por eso se dice que la ley debió haber regulado que así como la denuncia que la querella si el ministerio público es el que va a realizar la investigación pues debería de haberse regulado que también presentarse ante el ministerio público algunos argumentan que la ley establece que sólo ante el juez porque la querella pues es más formalista se exigen más requisitos requiere más análisis por parte del juez etcétera etcétera y que luego pues el juez considera que está de acuerdo a la ley pues la remite al ministerio público pues lo único que hace es recibirla y ver si está de conformidad con la ley darle el trámite respectivo y mandarla al ministerio público para que ellos inicien la investigación y el contenido requisitos ya los vimos están en el artículo 302 algo importante de la segunda parte del artículo 302 que dice si faltara alguno de esos requisitos al juez sin perjuicio de darle trámite inmediato señalará un plazo para su cumplimiento vencido el mismo si fuese un requisito indispensable el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado salvo que se trate de un delito público en cuyo caso procederá como en la denuncia imaginémonos que la persona o el creyente presenta su querella y omite señalar lugar para recibir notificaciones el juez no puede rechazar la querella por la omisión de ese requisito lo que debe hacer es fijarle un plazo razonable un plazo prudencial para que se subsane esa deficiencia y entonces que puede ser ese plazo el código procesal no establece pero ya queda discreción del juez que puede ser 24 horas 48 horas 3 días 5 días etcétera para que el creyente cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones si ves ese plazo y no lo hizo dice vencido el mismo si fuese un requisito indispensable el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado hablar de un requisito indispensable y realmente señalar lugar para recibir notificaciones y situaciones es insipisable al creyente la decisión que se que el juez tome en relación a esa querella la debe archivar hasta que se cumpla con subsanar la omisión de ese requisito pero la ley dice salvo que se trate de un delito público imaginémonos que en la querella se está poniendo en conocimiento de la autoridad de la comisión del delito de asesinato es un delito de excepción pública entonces el juez no puede archivar esa querella sino que entonces darle trámite e inmediatamente mandarla al ministerio público para que proceda a la investigación bien eso es en cuanto a la querella algunos aspectos importantes en relación a la querella es que tiene algunas características y dice acto procesal por medio del cual se inicia el proceso penal o sea es un acto introductor es una declaración de voluntad que pone en conocimiento la comisión delito se presenta ante juez se proponen pruebas que fundamenten la pretensión del querella se solicita sentencia de condena contra el sindicado en cuanto a las clases de querella hay querella por delitos de acción pública y querella por delitos de acción privada la querella por medio del cual se ponen conocimientos de autoridad competente la comisión de un hecho de acción pública está regulada en el artículo 302 y la querella que se refiere a delitos de acción privada está regulada en el artículo 474 del 483 del Código 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 Penal que es un procedimiento especial o es un procedimiento específico que vamos a analizar en su momento entonces hay dos clases de querella querella por delitos de acción pública querella por delitos de acción privada acá pues aquí la querella pública por delitos de acción diferencias por delitos de acción pública aquí por delitos de acción privada la querella por delitos de acción pública se presenta ante un juez de primera instancia contralor de la investigación delitos de acción privada ante un tribunal de sentencia efectos ¿qué efectos tiene la promoción de una querella? vincula al creyente al proceso penal y le da la calidad de par lo que no ocurre en la denuncia Lidia Mijangos perdón licenciado disculpe decía que la querella ante la acción pública sería el artículo 212 no lo escuché y ante que 302 302 y ante qué autoridad ante el juez contralor de la investigación gracias bien ya habiéndose establecido lo siguiente Melvin díganme por lo menos una diferencia entre la denuncia y la querella si me está escuchando o alguien que me mencione leonel leonel la diferencia la denuncia puede ser oral y escrito y la querella solo escrito ajá muy bien esa es la primera la otra la otra que acaba de mencionar que con la querella vincula directo al que está presentando la querella al proceso ajá y en la denuncia no eric leonel qué otra podría haber Mauricio la diferencia podría ser que en la denuncia se presenta ante el ministerio público la policía nacional civil o ante un tribunal en cambio si es de acción pública en la querella ante un juez de primera instancia y si es de acción privada en un tribunal de sentencia muy bien es otra diferencia que más que otras diferencias habrán alguien me había levantado la mano Gabriela Alexia Gabriela ya dijo la que iba a decir el compañero entonces ya no el ic puede ser en la querella solo por escrito y en la denuncia puede ser verbal o por escrito mencionó también licenciado que la querella es ante los auxiliares de administración de justicia de materia penal ¿a qué se refiere esto? ¿a ser ministerio público? no ¿no? la ley dice que la querella solo puede ser ante juez no ante ministerio ni policía como sucede en la denuncia sin embargo la Corte Suprema de Justicia creó inicialmente era la la oficina de gestión penal donde se presentaban todas las en este caso quereas y se distribuían a los diferentes tribunales hoy es se modificó y ahora se denomina centro de administración de justicia en materia penal ahí se presentan las quereas y esta oficina se encarga de distribuirlas equitativamente a los diferentes juzgados de primera instancia penal que existen en la ciudad en el interior si no existe oficinas de esta naturaleza pues será directamente ante el juez de primera instancia penal de la localidad o de ese lugar no sé si queda claro eso excelente licenciado muy amable gracias licenciado buenas noches también la querella necesita el auxilio de un abogado y la denuncia no requiere ninguna formalidad será que el artículo 302 que establece los requisitos de la querella exige que sea auxiliada por un abogado no licenciado no lo que decía Sonia Beatriz generalmente a veces la querella si va auxiliada por abogado pero no es requisito la ley no exige que sea auxiliada dirigida por un abogado la querella la puede presentar el querellante sin auxilio de abogado de que en la práctica y en la realidad si se dan algunos casos o la mayor parte firmada o auxiliada por abogado pues está bien pero no es un requisito pero eso ya es opcional ya es una facultad de la víctima o el agraviado si presenta su querella a través del auxilio y dirección de un abogado o sencillamente no no es requisito pero si en la práctica puede darse de que las querellas puedan ser auxiliadas por un abogado la querella es más formalista si ustedes pueden apreciar el artículo 302 exigen más requisitos que una denuncia en la denuncia del artículo 199 los requisitos son mínimos entonces podemos decir que la denuncia es menos formalista menos rigorista en tanto que la querella es más formalista en cuanto a requisitos si el mero gracias licenciado yo me confundí un poco ahorita porque en la querella en el artículo 302 en el numeral primero yo entendí que si era necesario el auxilio de un abogado porque dice nombres y apellidos del querellante y en su caso el de su representado entonces esto más que todo el representado se refiere a que si el creyente actúa por medio de un representante legal ¿ya? muy bien o sea que no es obligatorio no y en su caso el de su representado esto más que todo se refiere cuando el creyente no actúa por sí por sí mismo sino por a través de un representante legal un mandatario etcétera entonces nombres y apellidos del creyente y en su caso el de su representado bien o bien aquí si la querella está siendo presentada por un representante entonces en la querella se debe indicar el que está el que está actuando en representación del creyente debe indicar en la querella que actúa en representación de ¿ya? que él actúa como mandatario judicial o digamos o sencillamente como mandatario o representante legal del creyente primero pues en la querella él tiene que manifestar que actúa en representación del creyente y que el creyente es fulano o etano a eso se refiere no se refiere a auxilio de abogado muy bien licenciado sí es como en esos casos cuando interviene una organización no gubernamental por ejemplo por ejemplo que una empresa una sociedad anónima que fue víctima de un hecho delictivo entonces actúa a través de su gerente general a través de su director a través de su representante legal de su mandatario etcétera entonces al promover la querella él señala que actúa en representación de la entidad o de la sociedad anónima en los cocos S.A. por ejemplo ya y ahí es donde él está haciendo ver que él está actuando como representante legal y como tal debe indicar sus nombres y apellidos pero al mismo tiempo debe indicar que está actuando en representación de la sociedad los cocos sociedad anónima muy bien muchas gracias Lick listo gracias Lick bien entonces les decía compañeros que también lo que decía licenciado disculpe que lo moleste entonces quedamos que la crees ante el juez o tribunal y ante el centro de administración de justicia de materia penal bueno la ley dice ante juez ya pero digamos el juez es el que va a conocer la querella y la va a trasladar al ministerio público lo que sucede es que en la ciudad de Guatemala para que exista un centro de recepción de las querellas de todas las querellas se crió la unidad o la el centro de servicios auxiliares en materia penal ahí se presentan ya y esta oficina lo que hace es distribuirlas equitativamente a los diferentes juzgados pero al final lo que pasa es que el código penal cuando se promulgó en el 94 señaló que ante un juez pero porque no aún existía la oficina de servicios auxiliares de administración en materia penal hoy en día que ya existe esa oficina ahí se presenta y se se remiten a un juez para que el juez la analice si esa querella llena los requisitos de ley le da trámite y la remite inmediatamente al ministerio público para que el ministerio inicie la investigación correspondiente si usted va directamente ante un juez a presentar una querella puede ser que le diga mire preséntela ante la oficina de centros de servicio de administración de justicia penal ahí se la van a recibir y lo trasladarán al juzgado que corresponde ya en la ciudad de Guatemala en el interior si no existe esa oficina pues directamente ante el juez no sé si eso se aclara la duda así está bien gracias mi amor bien entonces ya ustedes establecieron si hay disculpe licenciado me surgió una duda respecto a la denuncia la denuncia es obligatoria en casos de delitos de acción pública pero mi pregunta es que si en los delitos de acción pública dependiente de instancia particular también es obligatoria o no si es obligatoria de cual no porque estos dependen de instancia particular ya por eso la ley ha hecho una clasificación en cuanto a las acciones si digamos bueno ya ya no sé si por ahí bueno va la pregunta digamos le entendí que si en los delitos que requieren instancia particular es necesario o es obligatorio promover la denuncia para que el ministerio público proceda a la investigación en cuanto a esto tal vez sería bueno retrotraernos a lo que establece el artículo 24 yo me refería que los particulares tienen la obligación de denunciar en los casos de delitos dependientes de instancia particular el artículo 197 de conformidad a lo que establece el artículo 197 se entiende que sí dice cualquier persona deberá comunicar por escrito oralmente a la policía o al tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública ya se entiende ahí que todos los delitos de acción pública pero la ley por eso le decía yo que había que retrotraernos al artículo 24 que habla de acciones públicas dependientes de instancia particular es decir lo que la ley requiere es que se presente la denuncia previamente para que el ministerio público pueda promover la investigación y en el caso de que si es obligatorio o no presentar la denuncia por cualquier persona pues como la ley solo exige que se presente la denuncia para que se pueda proceder a la investigación podríamos decir interpretando de manera amplia y en aras de la justicia que si podría entonces cualquier particular cualquier persona presentar la denuncia aunque se tratara de delitos que están establecidos en las acciones dependientes de instancia particular por ejemplo las lesiones culposas son hechos de tránsito si usted digamos un particular generalmente varias personas presencia en la comisión de un hecho delictivo si no llega la policía no había bomberos y nadie pone conocimiento de la autoridad la comisión de ese hecho delictivo pues bien puede una persona particular promoverla porque lo que requiere la instancia particular es que se promueva la denuncia no importa por quién aunque debería ser la víctima pero como la ley dice el artículo 297 que cualquier persona pues podría considerarse que sí en particular aunque no sea agraviado ni afectado podría poner presentar la denuncia promoverla para que se iniciara o se inicie la investigación gracias licenciado bien entonces dejamos lo que es la denuncia y la querella como dos actos introductorios y además existe la tercera que es la prevención policial la prevención policial tal y como se señala en la presentación es la obligación legal que tienen los funcionarios y agentes de la policía nacional civil de investigar de oficio o por denuncia la comisión de un delito de acción pública no debe confundirse la prevención policial con el informe policial que redacta la policía nacional al momento de aprender o de detener a una persona porque en ese caso únicamente si es por flagrancia la policía detiene al sindicado hace un informe del hecho y consigna al detenido ante el juez que ordenó la orden de aprehensión o al juez de primera instancia penal de turno nada más en cambio la prevención policial ya es una función más amplia que la policía realiza y que se dice que es que es la obligación que tienen de realizar una investigación de oficio o por denuncia de un delito de acción pública y la regulación legal de la prevención policial la encontramos a partir del artículo 304 al 308 del código profesional penal si alguien le pudiera dar lectura al artículo 308 por favor para establecer realmente lo que es la prevención policial la 304 artículo 304 prevención policial los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio informarán enseguida detalladamente al ministerio público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del ministerio público o agentes de la policía gracias soña bien entonces la policía al tener conocimiento por denuncia de la comisión hecho objecivo o en forma flagrante pues luego de consignar al detenido ante el juez pues ya iniciar una investigación más amplia más profunda para cumplir con los fines del proceso penal regulados en el artículo 5 y luego de concluir su investigación pues todas las actuaciones que desarrolla la policía tiene que hacerlas constar en documentarlas y las formalidades de eso están contenidas en el artículo 305 que dice que todas las diligencias toda la investigación que realiza la policía debe plasmarlas en acta o en actas si son varias y remitirlas posteriormente al ministerio público como lo revue al artículo 307 pero también antes de la remisión durante la investigación puede ocurrir que la policía necesita realizar actos o diligencias que solo pueden ser autorizadas por un juez ya y el artículo 306 habla de esos actos jurisdiccionales y los actos jurisdiccionales básicamente son aquellos cuya realización requieren autorización judicial imaginémonos que en la investigación que está realizando la policía nacional es necesario practicar registros o allanamientos porque se presume que en el interior de una bodega de una casa existen objetos relacionados al delito o ahí el delincuente está evadiendo su responsabilidad penal estando escondido en el interior de esa residencia y eso ya lo estableció la policía a través de la investigación entonces necesitan que el juez les autorice la diligencia de ganamiento para poder ingresar o incursionar al interior de esa residencia y establecer si en efecto ahí está el imputado o hay objetos relacionados al delito y el artículo 306 dice cuando cuando urge a la realización de un acto jurisdiccional el oficial de la policía a cargo de la investigación informará al ministerio público quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz en casos de extrema urgencia la policía podrá requerir directamente el acto o al juez con noticia al ministerio público en el caso del allanamiento que yo le señalaba la policía le acude al fiscal del caso le dice mire nosotros ya investigamos y establecimos que en el interior de la residencia ubicada en el lote 5 manzana 3 de la colonia de las fuerzas son las 21 de las 2 está escondido el imputado y hay que realizar un allanamiento el fiscal acude al juez y le pide al juez que autorice la práctica de esa diligencia judicial y se realiza entonces ahí es un acto jurisdiccional porque ese acto no podía realizarse sin autorización judicial y en casos de urgencia la ley permite que la policía acuda directamente al juez sin acudir previamente al fiscal o al ministerio público pero solo en casos de urgencia y hacerlo ver inmediatamente o posteriormente al fiscal que debido a la urgencia ellos obviaron acudir al ministerio público sino por el caso así lo americaba tuvieron que acudir directamente al juez para que les autorizara ese allanamiento y hoy en día existe la corte suprema de justicia ha creado juzgados de urgencias diligencias urgentes hay juzgados yo creo que uno funciona en la ciudad de Guatemala un juzgado donde se pueden plantear esos requerimientos o esas peticiones que son prácticamente creados para ese efecto para atender diligencias urgentes que deban ser autorizadas por jueces yo hablaba de un allanamiento pero puede también ser secuestro de objetos o de bienes hubo cualquier otra diligencia de investigación y el artículo 307 habla que luego de que la policía concluya su investigación y haya documentado en actas todo lo que realizó pues debe remitir al ministerio público esa investigación dentro del plazo de tres días así lo dice el artículo 307 y el artículo 308 se refiere a la obligación que tienen los jueces de cooperar con la policía nacional y con el ministerio público en la autorización de diligencias urgentes útiles y necesarias para la investigación la otra forma de iniciar un proceso penal es el conocimiento de oficio y el fundamento lo encontramos en el artículo 24 y 289 del código procesal penal y que es el conocimiento de oficio dice es la obligación legal que tiene el ministerio público o la policía nacional civil de iniciar la investigación por iniciativa propia cuando tengan conocimiento por cualquier medio fehaciente permitido por la ley de la existencia de un delito de acción pública que significa esto que no es necesario que se presente la denuncia o la querella para que el ministerio público proceda a investigar un delito de acción pública esa es de oficio por iniciativa propia al tener conocimiento a través de un medio de comunicación confiable por eso la ley dice de manera fehaciente es decir que goce de credibilidad que dé certeza en cierto modo seguridad de que en efecto la información que se está proporcionando es en un gran porcentaje veraz o real imaginémonos que en un medio de comunicación escrito o televisivo se informa de que en la 18 calle y quinta avenida esquina de la zona 1 apareció un cadáver descuartizado envuelto en sábanas o en bolsas de nylon color negra etcétera etcétera esa información es suficiente para que el ministerio público de oficio inicie la investigación no esperar que los familiares de las víctimas promuevan la denuncia o la que de constituirse al lugar y establecer si en efecto está el cadáver ahí descuartizado y llegar a la escena de crimen determinar y si en efecto es así y si es así pues iniciar la investigación inmediatamente esa es una forma también de iniciar el proceso penal y finalmente encontramos como una cuatro formas de iniciar el proceso la última es certificación de lo conducente y en qué consiste la certificación de lo conducente pues en una resolución judicial mediante la cual se hace el conocimiento del ministerio público la posible comisión de un hecho delictivo por parte de un juez o tribunal que por razón de su cargo conoce del mismo para que se inicie la investigación correspondiente por ejemplo puede darse el caso que dentro del proceso penal una de las partes o uno de los sujetos procesales es citado por el juez para darle a conocer la práctica de una diligencia o notificarle una resolución judicial o para que esté presente en una diligencia judicial y el citado no obstante haber sido debidamente citado y que conste que sí tuvo conocimiento de la citación no compareció a la situación ni justificó su inasistencia o incompatible de ciencia entonces el juez puede certificar lo conducente al ministerio público emitir una resolución certificando lo conducente al ministerio público para que proceda a investigar al citado por el delito de desobediencia y así podría ser cualquier otro delito por ejemplo en los casos de negación de asistencia económica se presenta una denuncia una querella por el delito de negación de asistencia económica o el juez por ejemplo un juez de familia que está conociendo un juicio oral de alimentos no el obligado a proporcionar la manutención de la cónyuge de sus hijos menores no cumple con la prestación de alimentos y se inicia un juicio oral de fijación o de alimentos y es declarado con lugar pero el obligado pese a ser requerido para el pago de los alimentos no cumple con pagarlos pues se le puede pedir al juez de familia que certifique lo conducente contra el obligado por el delito de negación de asistencia económica y así sucesivamente pueden darse muchos casos en donde el juez por razón de cargo por razón de su función tiene conocimiento de la comisión de un hecho electivo y certifica lo conducente al ministerio público para que se proceda a la investigación eso es en cuanto a los actos introductorios jose 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 bravo cuáles son los actos introductorios que dan inicio al proceso penal los actos introductorios son la denuncia la creía el conocimiento de oficio el conocimiento de oficio la prevención policial y la certificación de lo conducente muy bien bien si no hay ninguna duda o pregunta pues damos por concluir a la clase de esta noche sin antes pues informarle lo relativo al segundo examen parcial y como ustedes saben pues el segundo examen parcial está señalado para el martes 10 de octubre a partir de las 19 de las 19 horas el horario va a ser de las 19 a 20 30 horas por favor conectarse puntualmente licenciado voy a dar toda la información ahorita y todo lo relacionado al examen el examen va a comprender desde el punto de los sujetos procesales hasta el tema de hoy desde sujetos procesales hasta el tema de hoy actos introductorios la metodología es la misma de primer parcial una parte teórica y una parte práctica la parte práctica va a comprender casos prácticos como los que hemos manejado estudiado analizado y resuelto en los laboratorios y en el primer examen parcial y por cierto creo que hoy se les envió un laboratorio para que lo estudien analicen o resuelvan y practiquen porque en la medida que va practicando pues se va ampliando la experiencia los conocimientos las habilidades y las destrezas no sé si ya tienen el laboratorio número 4 sí licenciado hoy lo recibimos ok gracias bien entonces les decía parte teórica y parte práctica contenido de sujetos procesales hasta actos introductorios por favor consignen nombre y apellidos completos y número hay algunos casos en donde solo ponen un nombre y eso da problema porque puede hacer que el sistema no lo admita y no aparezca su nota cuando se publiquen los resultados por un lado y por otro lado que eso implica pérdida de tiempo estar buscando un número de carné etcétera etcétera antes de remitir su examen cerciórense que está debidamente completo es decir que se haya contestado tanto la primera serie que no ocurra lo que ha ocurrido algunas veces de que se envía el examen y después se percatan de que no contestaron los casos y que a veces eso no es creíble y que después se emiten otro examen ya debidamente completo se va a tomar en cuenta únicamente el primer examen que se envíe si se manda uno posterior y ya no cuenta otras recomendaciones por favor en la cita de leyes siempre se les exige que consignen artículos de diferentes leyes si solo consignan un artículo del código penal o dos aunque sean los aplicables al caso esa respuesta es incompleta y no tiene valor tampoco si se exige que se razone la respuesta tienen que argumentar o fundamentar con sus palabras o y de preferencia con un lenguaje técnico y jurídico la respuesta porque si solo le solo consignan si procede no procede si de acuerdo al artículo 312 de acuerdo por el penal por ejemplo esa respuesta no vale porque ahí no hay ningún razonamiento no hay ninguna argumentación tampoco copiar textualmente los artículos porque muchas veces no se pide el contenido de los artículos si consignan juez de primera instancia específico juez de primera instancia penal o juez contralor de la investigación si solo escriben juez de primera instancia la respuesta no es válida porque juez de primera instancia puede ser civil laboral de familia de menores de económico coactivo etcétera etcétera y siempre también tratar de analizar los casos yo sé que el tiempo a veces es apremiante pero si ustedes se percatan en los laboratorios y en los casos se plantearon en el primer parcial no fueron complicados y pues la mayoría pues los pudo resolver sin mayor dificultad entonces es de analizarlos detenidamente y no responderlos apresuradamente porque muchas veces eso da lugar a confusiones o equivocaciones pueden utilizar las leyes que hemos siempre utilizado en clase código penal código procesal penal la constitución y otras leyes por ejemplo ley orgánica del ministerio público de la defensa pública que ya vimos ya ustedes la manejan debido a la comprobación de lectura y si no hay artículos aplicables a los casos pues consignarlos también ser cuidadosos con la ortografía yo sé que a veces por el tiempo una palabra uno no no es que haga falta de ortografía sino por la premura pues uno la escribe mal pero siempre es bueno revisar antes de remitir el examen por favor como les decía conectarse y conectarse a la hora en punto y tratar de enviar el examen pues en la hora estipulada a las 20 30 horas entonces ya el contenido pues ya lo indiqué la metodología del examen y las recomendaciones pues para no cometer los mismos errores que se cometieron en el primer examen parcial si no hay ninguna duda pues entonces si concluimos nuestra actividad y deseales un buen fin de semana feliz noche si Kimbre buenas noches licenciado yo solo tenía una duda me recuerdo que para después del primer parcial usted indicó que usted quería que cuando cocináramos los artículos no solo era necesario el número sino también el nombre entonces no sé si estoy claro ahí por supuesto es cierto hay algunos que solo ponen artículo por ejemplo pensemos artículo 197 pero no dicen de qué ley también es mala la respuesta hay que indicar artículo 297 del código provincial penal artículo póngale si es 123 del código penal si es delito de homicidio por ejemplo no solo poner el número del artículo y si no si no se especifica qué ley pues 243 artículo artículo 243 puede ser del código penal del código civil del código tributario del código de trabajo de la ley de femicidio qué sé yo entonces hay que especificar de qué ley se trata algo más todo bien licenciado feliz noche gracias bien feliz noche buen descanso entonces el martes estaremos saludando gracias